DJ Escudero Producciones Hola que tal soy DJ Escudero Bueno estamos aquí en mi sala de música Bueno les voy a presentar un poquito Lo que el show nuevo que voy a hacer En distintos boliches del país Es algo nuevo, algo distinto aquí en Argentina Nadie lo hizo Para comenzar voy a Explicarles que es lo que uso Bueno antes que nada Uso un teclado Es un M-Audio Tengo una notebook Con un procesador bastante importante Por el tema de que Se consumen muchos recursos De una computadora para hacer lo que yo quiso hacer Y una placa de sonido Una placa de sonido profesional Es una de mi audio Con la cual me va a ayudar A que tenga Una mayor optimización En el tema de tocar en vivo Por ejemplo bueno Estoy usando Varios Distintos sonidos Lo que es música electrónica Estoy ligándole Arreglos musicales Algo que puede sonar Como esto escucha Sería un arpegio Lo que se llama arpegio De uno de los De los programas que uso Ahora voy a seleccionar otro sonido Que es uno de mis preferidos Que por ejemplo Ustedes conocen este tema Que suena así No sé si seguramente lo conoces Se llama minor remix O si no Otro temita Que suena así Que es riso Otro temita Bueno esto lo vamos a estar haciendo en vivo Imaginate Una disco Llenísima Y tocando en vivo Eso sería algo bastante importante Y diferente Algo diferente A lo que ustedes están acostumbrados Ver aquí en Argentina Otro tema que es Uno que dice Si ni la tora Que es el punto de así En vivo Como ustedes pueden ver Después hay otro tema Que estamos preparando Que seguramente ustedes lo conocen Que es así Escuchar calabria Por ejemplo Ese es otro tema Que vamos a tocarlo en vivo Hay muchas cositas Que estamos preparando Van a ser por lo menos 30, 35 punteos en vivo En una noche En donde vamos a tocar Algo de música electrónica Vamos a hacer arreglos En lo que es el reggaeton Y también alguna cumbia Bueno prepárate Porque se viene algo nuevo Algo en vivo Algo en vivo Como De De la mano De toda la gente De Ciber Música Junto Bueno A mi DJ Escudero Presentando el vivo Lo que va a ser El Showtime También junto A Der Comisar Junto a Uti Que va a estar animando Junto a mucha gente Profesional Así que bueno Prepárate Porque se viene Lo mejor de Ciber Música Only I had one more chance To change my life today And I would never let you go Ciberia C'mon C'mon All my friends keep telling me That I should leave you for a while So you must show your love to me And tell me what you feel Tell me what you feel I thought that even you Have feelings for me too